Bueno, siguiendo con el tema Lava Jato, esta semana una denuncia también remeció los pastillos judiciales, fiscales, políticos porque el procurador Amado Enco pues denunció formalmente al procurador del caso Lava Jato, el procurador Adoc, Jorge Ramírez se ha dicho de todo tras conocerse la denuncia, que es un misil contra el acuerdo que se perderá todo lo recogido mediante la colaboración eficaz bueno, que Amado Enco además se ha dicho es parte de una operación de sabotaje está con nosotros el procurador Amado Enco, gracias por estar con nosotros, buenas noches procurador gracias, gracias Rosana por la invitación yo le pediría que dado que este tema es amplio y también hay esas preguntas pendientes empecemos por lo puntual, exactamente qué es lo que usted ha encontrado que ha catalogado como lesivo y que tiene que ver con el procurador Ramírez bien, aunque la Procuraduría de Corrupción siempre ha venido haciendo un seguimiento del caso Lava Jato es en realidad en el mes de julio en la quincena cuando se publica por un medio de comunicación la sentencia que homologa el acuerdo de beneficios y colaboración eficaz del 15 de febrero de este año en la que hecha una revisión por el equipo de análisis de la Procuraduría advertimos en la parte de la negociación de la reparación civil sobre todo en la forma de pago de la reparación civil en la que advertimos se habrían dado circunstancias sumamente perjudiciales para el Estado peruano ¿Cuáles circunstancias por ejemplo? En primer lugar y creo que es lo más importante en la denuncia es que se advierte de que el pago de la primera cuota de la reparación civil que es de 80 millones de soles para este año 2019 estaría condicionado y lo voy a poner en condicional porque el acuerdo no lo tenemos tenemos la sentencia que ha sido publicada que es lo que manda además que el pago de los 80 millones de la primera cuota estaría condicionado también a que se haga con cargo al fideicomiso pero sobre todo a los recursos que ingresaron producto de la venta de Chaglia pero tiene también allí el detalle en esa cláusula del acuerdo que es la 13.8 se le generaría la obligación al Estado peruano de devolver del fideicomiso ¿Y está vinculado a eso? Un saldo pendiente Si me devuelves te puedes cobrar los 80 Si no me devuelves no me pagan los 80 Según la transcripción que ha hecho la magistrada en esa parte de la sentencia de la cláusula 13.8 se dice perfectamente de que el cobro de la primera cuota de reparación civil lleva consigo también la obligación para el Estado peruano de devolver el saldo de la venta de Chaglia Pero lo que nosotros sabíamos y se ha conocido todos estas semanas es que la jueza le puso un candado y que ese candado era y que estaba así de claro en el acuerdo ya homologado Si es que se encuentran otros casos no se devuelven esos 325 Aproximadamente Aproximadamente 324 millones de soles Pero esto de acá que me dice es nuevo Es otro escenario Lo que pasa es que la sentencia tiene diferentes extremos ¿verdad? Hay uno que está referido al tema de la información que proporciona la empresa colaboradora eficaz y las personas naturales colaboradoras eficaces Está la parte de la corroboración de esa información y la parte de los beneficios penales que le corresponden al ministerio público Y luego hay una sección referida a la pretensión estrictamente de reparación civil que es de competencia del procurador En ese extremo cuando se refiere al tema de la forma de pago Yo no encuentro por lo menos de lo que se cita en la sentencia de que estaría condicionado la devolución del dinero a la no existencia de investigaciones o procesos judiciales Por lo menos en esa cláusula Yo no lo encuentro Entonces como para tener claro porque la gente dice si usted está denunciando al señor Ramírez también y dice y a los que resulten responsables también está cuestionando al fiscal Vela al fiscal José Domingo Pérez y a la propia jueza ¿O esos son otros actores de todo este escenario? He escuchado las críticas que se han hecho y por supuesto en un Estado democrático de derecho hay que aceptar las críticas Somos funcionarios públicos y estamos expuestos a ello Pero yo quiero ser bastante claro aquí Roxana es que la denuncia no comprende a los señores fiscales porque está plasmada en función de hechos en el extremo de la reparación civil y el Ministerio Público no tiene ninguna competencia ni en la determinación del monto ni en la negociación sobre la forma de pago de la reparación civil Eso es competencia exclusiva de los procuradores y por esa razón es que la denuncia se centra específicamente Es como el abogado de una de las partes y en este caso el Estado Tanto así que tampoco el procurador por ejemplo puede intervenir o interferir en la fase de negociación del Ministerio Público sobre los beneficios penales que le corresponde dar Que se les dieron Esa es parte del fiscal A Odebrecht les han dado los máximos beneficios No vas a ser procesado por ninguno de los delitos ¿No es cierto? No vas a ser procesado por corrupción No se te van a embargar tus cuentas No se van a embargar las casas por ejemplo de Barata o de alguno de estos altos funcionarios Vas a poder seguir trabajando en el país ¿No es cierto? O sea, tiene una serie de beneficios Que bien Y está bien, está bien porque la información que ha proporcionado es una información sumamente valiosa y los resultados se están viendo y yo creo que le corresponden los beneficios que le ha otorgado el Ministerio Público Totalmente de acuerdo Exención de pena Generosas, máximos Por ejemplo, Chacia se vendió este año ¿No es cierto? Entonces, no sé si tenemos el cuadro Se vendió en 1.400 millones Ahí lo vemos ¿No es cierto? De todo lo que ingresó por Chacia Se pagó deudas al banco que tenía Odebrecht 600 millones A Cofide 100 millones Penalidades de prepago 2 millones Pagos acreedores 163 millones Ahora, de todo ese monto Había una norma que decía De todo lo que se venda hay un porcentaje que tiene que quedar para reparación civil Por supuesto, el Congreso de la República precisamente pensando por un lado en garantizar el pago de las reparaciones civiles que le podrían corresponder a la empresa ¿No es cierto? Y por otro lado garantizar la cadena de pagos es que da la ley 3737 Esta ley tenía como propósito el pago inmediato de la reparación civil con retenciones solo de un porcentaje de las operaciones económicas de la empresa De lo que fuera que viniera Para que quede el saldo para que la empresa pueda cumplir con sus deudas con terceros Por eso es que se vendió Hay mil cuatrocientos millones de dólares Eso según la información de los medios Y solo se habría retenido trescientos diecinueve millones de dólares en el fideicomiso Ajá Que por ley está destinado única y exclusivamente al pago de reparaciones civiles y deuda tributaria Por lo demás es intangible Y el único No se puede tocar El único supuesto que prevé la norma para devolver los fondos de este fideicomiso Es cuando la empresa O el condenado ¿No es cierto? En un proceso de colaboración haya cumplido con pagar íntegramente la reparación civil Y esa es la parte que usted cuestionaba ¿Qué hizo mal en esa parte? Porque en realidad habiendo fondos en el FIR que bordean más o menos los mil quinientos cincuenta y dos millones solamente producto de la venta de Chaglia Descontando lo que se le ha pagado a la SUNAT que también por ley correspondía hacerlo que son cuatrocientos treinta y cinco millones de soles más o menos La Procuraduría Anticorrupción ha cobrado doce punto cinco millones pendientes de una sentencia De otra, de otro caso, sí Queda más o menos un saldo en el fideicomiso para cobrar la primera cuota de reparación civil pactada en el acuerdo que son ochenta millones y queda un saldo de quinientos veinticuatro quinientos veinticinco millones Que deberían de permanecir en el fideicomiso Con ese dinero debería pagarse casi la totalidad de los seiscientos diez millones de soles Entonces nosotros estamos cuestionando que teniendo esa oportunidad la defensa del Estado ha optado por cobrar solamente ochenta millones Tiene seiscientos Y devolver el resto Que además son legales que son parte de lo que se establece de toma eso Pero es que además Pero solo quiero cheque a decir Es la ley la que garantiza que esos fondos están destinados para el pago de la reparación civil Entonces si soy abogado del Estado y tengo esa oportunidad tengo que utilizarla ¿No? La Procuraduría Anticorrupción cuando arribamos a dos acuerdos de colaboración con la empresa que fueron homologados también judicialmente ¿No? Manejamos la fórmula de pago íntegro con cargo al fondo de cierre Claro, pero ahora lo que preguntan es ¿Por qué ahora, Procurador? ¿Por qué ahora, por qué no hace unos meses cuando se estaba precisamente trabajando en eso y es por eso que ya viene la teoría del sabotaje de parte suya? Te agradezco la pregunta porque todo se ha dicho también en este extremo ¿No? De que esta denuncia es oportunista y todo lo demás Fíjate, los procuradores y creo que cualquier persona cuando formula una denuncia lo tiene que hacer acompañando las evidencias necesarias A fines del año pasado es verdad que se filtró el preacuerdo y ahí ya se decía más o menos el monto y se decía más o menos que en la forma de pago tenía que ser a 15 años ¿No? Sí, ciertamente era una información que preocupaba pero comprenderás que como todo preacuerdo tenía que todavía digamos podía modificarse podía modificarse y como que de hecho eso pasó porque se incorporó el temel a su NAD y luego los intereses legales y todo lo demás Luego de eso lo único que se dio entre la esa información y la presentación del acuerdo al Poder Judicial hasta la sentencia fueron las declaraciones que dieron los procuradores y los señores fiscales Cuando nosotros empezamos escuchamos las declaraciones que se dieron en los meses de febrero más o menos dieron una información que hacía referencia a una posible devolución de dinero a la empresa pero la información no era completa para nosotros el momento en el que hemos tenido acceso a esa información completa ha sido cuando se ha publicado la sentencia y eso ha ocurrido en la quincena de julio ¿No es verdad? Entonces y hubo un reportaje en otro medio de comunicación en la que dieron cuenta de que Odebreg había hecho un requerimiento de pago de 524 millones esas informaciones la sentencia las declaraciones de los procuradores el requerimiento de Odebreg pidiendo una devolución de dinero del fideicomiso teniendo pendiente una deuda millonaria con el Estado por reparación civil ciertamente nos ha permitido a nosotros analizar todas esas evidencias y con esas evidencias y con el análisis que se ha hecho de la sentencia obviamente consideramos que había ya elementos como para poder postular un pedido de investigación ante el Ministerio Público pero un tema tan serio de un caso tan emblemático tan importante para el país implica que el procurador Ramírez no lo hizo solo o sea imagino que esto lo tiene que haber compartido con el Consejo de Defensa el Ministro Ceballos tiene que estar al tanto ¿por qué entonces usted dentro de los posibles y otros resultados ¿podría estar el Ministro Ceballos? porque tiene que haber estado al tanto ¿usted nunca habló con él de este tema? Claro, mire no, no, bueno mi persona ha estado ha tenido varias reuniones con el señor Ministro de Justicia por temas obviamente vinculados a los casos que manejamos en la provincia anticorrupción pero también en más de una oportunidad mi persona le ha mostrado su preocupación por la forma como se estaría llevando la negociación de este caso ¿sí le advirtió usted de este tema? De hecho en el mes de marzo yo pido una reunión con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado para poderle plantear las preocupaciones que habíamos advertido a partir de las declaraciones sobre este tema nos recibieron en el Consejo de Defensa Jurídica del Estado eso ha sido el 2 de mayo de este año y no me permitieron exponer las preocupaciones que desde la Procuraduría de Anticorrupción teníamos sobre el tema de la forma como se venía abordando el proceso de negociación he cumplido con los procedimientos de hecho era para nosotros importante trasladar estas preocupaciones al Consejo que es la instancia que debía canalizarlas ¿verdad? Para que no nos gane el tiempo también me preocupa ahora esto obviamente al cuestionar el señor Ramírez o sea digamos usted no está pidiendo la nulidad del acuerdo no puede en absoluto no se puede este acuerdo ha sido homologado judicialmente la jueza la ha aprobado y en consecuencia tiene la calidad de cosas juzgadas se tiene que cumplir en sus propios términos pero al encontrarse un mal manejo digamos si se aprueba esa denuncia suya de que ha habido que se ha actuado con dolo de alguna manera se podría poner en duda eso o sea si terminaría afectándolo no lo afecta no lo afecta no hay manera en realidad tal es así que todos los contratos que Odebrecht por ejemplo ha suscrito con el Estado peruano muchos que están en fase de ejecución a pesar que hay una sentencia condenatoria contra la empresa por hechos de corrupción en grandes obras por ejemplo no se han anulado los contratos igual aquí este acuerdo ha sido suscrito por las partes la jueza ha encontrado inalterable está como decíamos oleado y sacramentado es solo el papel del Procurador lo que pasa es que claro si es que de ahí se advierte de que la defensa del Estado le generó una negociación incompatible con los intereses del Estado evidentemente tiene que ver una investigación eso es lo que está pidiendo la Procuraduría y además la instancia correspondiente para que se dilucide la denuncia o para que la califique es la Fiscalía de la Nación y el Ministerio Público como bien lo ha señalado también el señor Presidente de la República pero he tomado conocimiento además creo que el señor Ministro Ceballos lo ha referido en algunos medios de que ha dispuesto de que el Consejo de Defensa Jurídica de Estado la Secretaría Técnica califique mi denuncia la denuncia de la Procuraduría de la Corrupción que evalúe si es que he actuado o no conforme a las circunstancias y eso es en realidad eso si es poco usual yo tengo en la si me permite Cester Roxana como Procuraduría de la Anticorrupción casi tres años he presentado más de 50 denuncias muchas de ellas contra congresistas de la República Ministro de Estado altos funcionarios jueces y fiscales supremos es la primera vez que se dispone de que una denuncia del Procuraduría de la Anticorrupción deba ser calificada por la Secretaría Técnica del Consejo no quisiera realmente pensar estimada Roxana de que habría aquí digamos una intromisión un intento de descalificar las acciones que se desarrollan desde la Procuraduría de la Anticorrupción espero sea un exceso de diligencia que espero también se haya tenido lo mismo con el Procurador respecto a lo que ha venido haciendo en el acuerdo de colaboración eficaz o sea digamos usted está denunciando y todas las luces y los reflectores lo ponen sobre usted que es el denunciante y no sobre el denunciado que también hay que revisar el papel pero sí pero es cierto que la preocupación es que el acuerdo continúe y no sería digamos un buen precedente para una Procuraduría Anticorrupción como la nuestra y así para cerrar y muy brevemente ¿ya se cobraron esos 80 millones? es una buena pregunta habría que formularse al Ministerio de Justicia no tengo conocimiento de que se haya transferido del fideicomiso que está administrado por el Banco de la Nación se han transferido a las cuentas del Ministerio de Justicia los primeros 80 millones pero es que si está vinculado esos 324 y ya pues habría que preguntar al Ministerio de Justicia por qué razón todavía no logran cobrar los 80 millones como primera cuota si la sentencia ya va creo que ya tiene más de un mes así es bien muchísimas gracias por haber estado con nosotros y aclararnos sobre todo este tema que era tan importante con todo gusto muchas gracias por la invitación nosotros nos vamos a una brevísima pausa